Hola, estamos yendo ahorita hacia las Chorreros de Unuco, que casi casi quedan en la mitad del volcán Galejas. Creo que son aproximadamente en total 17 kilómetros de caminar. Lo más atractivo de esta camineta no es tanto como la cascada, sino todo el paisaje, todo este bosque húmedo del volcán Galejas. Qué chévere este árbol. Bueno, aquí vale la pena hacer este paréntesis. A medida que uno va subiendo la montaña se va dando cuenta que la vegetación va cambiando. Va pasando de ser una vegetación cerrada a una vegetación más abierta. Dependiendo de la altura sobre el nivel del mar vamos a encontrar diferentes franjas. Así por ejemplo encontramos la franja antuandina, que es la que les mostramos en este video, que va desde los 3.000 hasta los 3.200 sobre el nivel del mar. Le sigue pues el subparamo, que va desde los 3.200 hasta los 3.600. Después el páramo como tal, que va desde los 3.600 hasta los 4.100. Y sigue el super páramo, que va desde los, pues es que está por encima de los 4.100 hasta el límite de las nieves perpetuas. Estas cascadas conocidas comúnmente como chorreras 4 y 5 de bonucos se encuentran a una altura de 3.450 metros sobre el nivel del mar y tienen todas las características y toda la vegetación perteneciente a la franja antuandina. Estas cascadas conocidas como chorreras 4 y 5 de bonucos se encuentran a la franja antuandina.